Ya, esta anécdota me da mucha risa y fue el año 2008 probablemente, quizás no me acorde también porque igual hay insumos psicotrópicos de por medio. Con un amigo, con el Nico, le mando un besito. Se nos ocurrió la genial idea de tirarnos un ácido en un parque de diversiones acuático. No sé por qué, si es una hueá más peligrosa que la mierda meterse en una piscina en ácido, pero como aquí en ese momento nos pareció genial y tirarnos de un tobogán y todos los estímulos posibles. Y lo hicimos, fuimos, encontramos como un lugar fuera de Santiago que además era con camping, no solo con toboganes, sino que uno se podía acampar ahí. Y genial, y de lo único que nos preocupamos fue de llevar el ácido y de llegar al lugar, que ya era como una travesía. La cosa es que cuando llegamos, bueno, nos tiramos el ácido, tardó tiempo en hacer efecto y la verdad es que cuando ya nos estaba pegando las piscinas estaban cerrando. Entonces ni siquiera pudimos disfrutar tanto y estaba súper helado, así que en realidad no nos gustó y como que nos propusimos acampar. En eso nos dimos cuenta que no habíamos comprado nada para comer, absolutamente nada. Y no sé por qué, si en realidad yo como que tiendo a ser bien organizada, pero solo me interesaba como llegar al lugar. La cosa es que pedimos permiso al cuidador para que nos dejara salir del recinto cuando ya estaba cerrado a comprar algo, lo que fuese. No teníamos hambre porque estábamos drogados, pero igual sabíamos que no iba a dar hambre en un momento y esa idea nos atrapaba caleta. Entonces le pedimos, por favor Fatío, déjenme ir a comprar algo, a un minimarket que habíamos visto que estaba en medio de la carretera a muchos kilómetros cuando el bus dobló de camino al lugar. Entonces era un lugar muy desierto, solo carretera y era como de estos puestos que se ponen ahí entre medio sin nada. íbamos a ver si estaba abierto y si teníamos suerte porque si no, no teníamos en verdad nada que comer. La cosa es que todo el ha sido finalmente fue una gran caminata. No sé cuánto duró en realidad en el atardecer por la carretera y fue muy hermoso con mi amigo, pero lamentablemente cuando llegamos nos dimos cuenta que el local estaba muy cerrado. Entonces cuando nos devolvimos como con el problema sin resolver y con todavía un poco de hambre, vimos que había un señor vendiendo sandías como en una carreta en la carretera y ya se estaba devolviendo, la estaba metiendo el camión de nuevo. Corrimos y no sé cómo le dijimos, yo creo que con así unos ojos, como por favor, véndanos una sandía. Y luego nos dijo sí, no hay problema y nos fuimos con la sandía al hombro por la carretera todo el camino de vuelta que igual era bastante extenso, pero no importa, estábamos drogados, solo que igual con una sandía. La cosa es que con mi amigo nos turnamos a llevar la sandía porque nos pesaba y porque vacía calor, etc. Y cuando yo la estaba llevando, los autos que pasaban al lado nos tocaban la bocina y nos hueveaban porque él era un hombre y él tenía que llevarle la sandía a la señorita, obviamente. Y esa hueá me daba mucha rabia porque como que yo no era como lo suficientemente capaz de llevar una sandía por la carretera en ácido, no, tenía que ser el hombre. Y bueno, como que nos molestaron, nos gritaban hueá y nosotros como analizando la situación. La cosa es que cuando llegamos finalmente al camping solo con una sandía no teníamos nada para abrirla porque literalmente no llevamos nada. Y estábamos muy drogados y como que se empezó a suceder una situación muy cavernícola de como de, por la mierda, ¿cómo comemos a esta hueá si en realidad no tenemos ni un instrumento posible? Y fue muy lindo porque en realidad tuvimos que improvisar y en verdad terminamos como reventándola en el piso. Y cuando lo logramos al fin, no se veía apetitosa para nada. Eran como pedazos de sandía, las pepas se movían, estábamos drogadísimos en realidad. Y al final como que dijimos, filo, es como lo único que tenemos y que ahí entramos como en un mood o en un atrape como de sobrevivencia, cuando en realidad no nos íbamos a morir de un día para otro de hambre y tampoco teníamos hambre, pero algo nos decía que teníamos que comernos la sandía entera. Y lo hicimos y en un minuto, de un minuto a otro como que levanto la vista y veo que mi amigo está chorreado entero de sandía, de pepas en su cara, tenía la cara texturizada, pegoteada, roja. Y de repente me veo a mí y veo que estamos en lo mismo y los dos como que nos creímos ese cuento caníbal y empezamos como a comernos las sandías como si en verdad fuera el último pedazo de comida en la vida y como si fuera lo más delicioso del mundo también. Y fue como muy barbárico, pero muy liberador al mismo tiempo. Y nada, nos fuimos a acostar llenos y cagados de la risa y al otro día vimos la sandía llena de hormigas y como que fue muy lindo porque nos sentimos un poco como ellas también, así que esa es mi anécdota. ¡Gracias!